Música Bueno amigos bienvenidos a otra emisión más de Fox News, hoy un Fox News especial Vamos a reportar lo que se va dando en el paro El paro, como pueden ver el gobierno ya empezó con sus arquimañas, ya va con lluvias y maricadas Ahorita dicen que viene el granizo Es que llamo al granizo Seguro que el granizo necesita que salga Es un pirobo, entonces es grande Ahora sí tocó prender un bus de un pantalón frío Tocó a seguir los parros de Cali Oiga, ya prendieron un bus en Cali Siendo la una isla en que seguí, ya hubo un incendio en Cali Siendo en Cali, tumbaron una estatua también La estatua es todo bien Pero el bus ya fue demasiado Es que la estatua tenía un significado, no? El bus también va a tener un significado A ver, ¿qué significado tiene ese significado? Pues se tiene que parar Eso Esto es bien, carajo Señor Capucho, no amarre la sedia Se tiraron el disfragma y tal Me gusta que Fox News esté aquí Apoyando el paro Todo estaba muy mal hasta que A tu exnovia Claudio lo puse y quisiéramos un paro Un paro por telepatía yo dije ¿En qué país estás viviendo? ¡Pelotude! ¿Cuánto un virtual estaba planteando? No, el IVA es virtual, mi señora El IVA es virtual Están contando que le iban a poner ahorita un peaje Ah, sí? En las Américas como de acá Estaban poniendo unas barreras ahí Y estaban jorando peaje ¿Quién es? ¡Marico, dame peaje! ¡Dame peaje! ¡Que va a tomar el impuesto, el impuesto, huevón! Yo no soy amador de esa clase de humor Pero es que a veces no es humor Por favor no nos aprovechemos de esas marchas Para pasar, para robar Sí, va ¿No te están entendiendo? ¿Por qué no? Porque tu cabra le hacía Y porque esto sale el viernes Es muy cagada que se aproveche para hacer vandalismo Ustedes tienen que salirnos a marchar, a manifestarse A verle con el otro A ver que no estamos de acuerdo Estamos llevados de putas Y hay que hacer algo contra estos Se para para avanzar Para que no nos claven de esa manera Es que esa reforma son algo Sí, madre ¿Usted quiere pedir rápido? Rápido va a costar como 10 lucas más No, chavo Y eso se va a poner con... Bueno, muchas gracias Saludos a toda la gente Aquí estoy con las nietas de Tarimaru ¡Muchas gracias! ¡Mamazo triunfano! ¡Viva el pueblo nacional! Bueno, ya nos dirigimos Hacia los lugares de concentración de la marcha Y acá ya vamos con todo el equipo de trabajo Por eso es la marcha Para que haya más justicia Para que haya igualdad Para las comunidades afro Nos dirigimos en este momento A el Parque El Bicentenario Porque la reforma tributaria Se queda porque se... Como pueden ver Tenemos comunidades negras Comunidades LGBTI también Aquí Aquí están... Dicen que la docena está a 5000 La docena Que puede llegar ¡Cerdos! 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 Yo no soy un hombre Soy un pueblo El pueblo es superior a sus dirigentes Señor Carlos Lopardo Así es Así es, sí señor Pero vea lo que dice acá Vea lo que dice acá ¿Vea lo que dice ahí? Hay que procurar que los ricos sean menos ricos Y los pobres sean menos pobres Ahí está señor Vea lo que dice ahí Chicletza 200 ¡Venga! Quiero un chicle Vamos a ver ¿Cómo es su nombre amigo? Jairo Don Jairo ¿Y qué opinan ustedes de la reforma? Pues esta reforma de mierda es que sabe que nos va a llevar al abismo Pero don Jairo ¿Usted por qué tiene un chaleco de la alcaldía mayor de Bogotá? Porque es que esto no lo dieron pues por lo que tiene que ponérselo uno para trabajar ¿Le toca? Sí, toca ponerlo Oiga esa mierda, le toca hacerle publicidad al gobierno de mierda que lo quiere joder Venga y aquí los de toditos los vende con IVA o sin IVA Pues yo creo que eso nosotros pagamos el IVA Yo no creo que esto, los duros, los dueños de las empresas vayan a pagar el IVA Y eso sí, eso es una gran mentira, la pagamos nosotros los pobres Claro, le gusta ver a todos estos jóvenes acá marchando Quiere decir que como a nosotros no nos escucharon pues que ustedes, la juventud, los que son los que van a luchar por el futuro Pues es lógico que ustedes son los que tienen que ya ponerse en pilas a que esta gente no sigan montándose en la nuca a todo mundo Sí, como ellos quieren, ¿no? Digamos, no, denos palo pero no, garrote, vamos a matarlo a uno Hombre, y regálenos un todo rico Bueno, ya estamos aquí a una cuadra nomás Estamos acercándonos al parque Bicentenario Y tenemos acá víctimas, víctimas del ESMAD Vean, vean, ¿qué le pasó? ¿Qué le hizo el ESMAD, muchachos? Se le robaron la piernita Un momento otro se volvió todo Vietnam, yo no sabía qué pasa, amigos El Teniente Dan Uno tiene que estar, uno tiene que estar muy mamado para no tener una pierna e ir a marchar, weón Pero venga, pierna loca, ¿usted cuál es la razón más importante por la que está marchando? ¿Le subieron el IVA a las prótesis o qué? No, eso siempre, eso tiene un registro INVIMA y por eso sale tan caro, todo eso es importado desde Alemania Eso es muy serio, muchachos, por favor ¿Pero usted por qué está marchando? No, pues yo era porque marcho, está mal ¡Yo estoy estrado, yo estoy estrado! ¡Eso! ¡Legalícen! ¡Legalícenla! ¡Legalícenla! ¿Qué es lo que más le molesta de esta reforma que están sacando ahorita, weón? Marica, la manera en la que este virón ni siquiera tiene idea de lo que está proponiendo y lo que le quiere imponer a la gente Es como que intenta escudarse y ser como tan descarado y dar risa a ver la ironía con la que promovió su campaña Toda la cosa que hizo su campaña para terminar siendo totalmente contradictorio, al igual que pues Claudia Además que a la final va a terminar teniendo como un night show o alguna huevona porque se ha enfocado más en su producción audiovisual ¿Qué quiere que está haciendo Buke en este preciso instante? Debe estar feliz y contento de que llovió porque toda la gente decide estar hijo de puta les llovió, marica Pero vea, la gente no para lloviendo y todo La gente no para, sí, porque es un paro, la gente no para Sí, hay que parar, es que está raro ¡Legalí para volar! Este siempre sale a marcharlo, él siempre lo ha visto Pero por lo que sea ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esta? ¡Macha que haya! Ahí estoy Llegamos ya hasta la plaza y estaban tirándole piedras a los policías ahí frente al palacio Llegó él es más a gasear gente porque es que la gente de la plaza Bolívar no tiene Instagram Entonces, allá si tiran gases, aquí como hay gente con Instagram, aquí no Claro, acá, acá, acá Aquí la gente graba, TikTok, todo Ponen hashtag, hashtag piedras Hashtag el paro Lo que yo siento es que nos están cobrando mucho y la plata se la están gastando en la guerra weón O sea, si la misma plata que le invierten a la guerra se la metieran a los hospitales No tendríamos que estar ni usando tapabocas weón Igual no estamos a tapabocas Igual usted no está usando Pues yo lo uso, digamos, como decorativo No, aquí por la entrevista Mandan la reforma porque dice el gobierno que necesitan dinero, ¿no? Y el año pasado se robaron más de 50 billones de pesos en corrupción No les alcanza para robar lo suficiente O sea, necesitan robar más que el año pasado Que hay un corrupto que está robando más que el otro corrupto Y, ey, ey Se roban entre ellos y yo como, ey, no me dejo que lo estoy robando Ey, no, ¿cómo así? ¿Qué hay que alcanzar para todos? Si, 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 si nos organizamos robamos todos Organicémonos, organicémonos Cerdos, cerdos ¿Qué nos quiere decir, don Germán? Soy del Comité Nacional de Paro Paro permanente desde hoy Hasta cuando caiga el ilegítimo gobierno O les dé la gana a ustedes de tumbarlo La misma Jimena Tuzán Usted está como entusado, ¿no? Le está diciendo Uribe usa todo lo que le dé la gana Porque son idiotas ignorantes a su servicio Y entonces los profesores que son todos Oiganlo bien, me da mucha pena decirlo ¡Son fascistas! Uy, pero mi papá es profesor Sí, y seguro Y seguro Y seguro Y seguro Y seguro que él No cambia su maldito puesto Su maldito contrato Vea Vea Él es el que necesita Ahí está Hablen ahí Hablen ahí Hablen ahí entre los dos Eso es ahí Entiendanse ahí los dos Ahí está Ahí está Siendo ya las 3 y 43 de la tarde Y ya nos están Están sacando a la gente Y ya no quieren a la gente en el centro Vamos a resistir acá Lo que abroja es lo que aguantemos Lo que abroja es lo que aguantemos Lo que abroja es lo que aguantemos Aquí sería el problema Mientras 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 Llegó Llególes más No quieren a la gente matando No quieren a la gente Reclamando Por eso Los que tienen derecho a dar reclamando No está pasando nada No ha pasado nada Ya vea Pero no está presquia No está presquiendo ¡No! 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 a la música hablando, comiendo en la música mi amiga ah, y tirando casi las primeras aromatitas malditas, claro, mi gente es súper asfixiada mamá, fue bueno nos tiran, vea, de todos lados de todos lados estamos tirando es un origami es un origami y el origami se pone con los regas con el iba a ser y si no fuera el origami no lo voy a ir a disfrutar ¡Dios! ¿Qué haces? Luchando esto oigan pues fue a cabo no tengo reloj pero vamos a seguir a mi un chorizo, un chorizo un chorizo un chorizo no nos quieren crecer ni siquiera estamos en el centro no podemos llegar al centro del saludo nacional ¿Se le tienen miedo al pueblo? Sí, tenemos poder chanches La gente estaba tranquila escuchando música sabía una que otra pero da rica pero la gente sigue en el campo si nos sacan de allá vamos a parar allá y lo más probable es que la gente se devuelva otra vez y que nos vuelvan a llegar pero si así te va a quedarse una semana hasta que no nos manden hasta que no nos manden eso Había estado pero más tranquilo a veces se llamaban filas del banco ahhh yo sí decíamos que esto es tan franca lo que pasa es que nos siguen sacando la gente viene corriendo para acá nos siguen sacando nos están encerrando no siquiera hay para donde ir ya la gente no tiene para donde correr hay niños marica hay mucha gente y lo único que hacen esos hijueputas es tirar bombas estirar lacrimógenos ¿Qué pasó Claudita López? ¿Qué pasó? Señora Claudia López antes era chévere nos había dicho que nada el Esmas ¿Qué pasó? Dice que en la marcha nos va a matar el coronavirus ¡Ja! el coronavirus nos van a matar estos hijueputas del Esmas pero ustedes dicen que no hay que correr y muchos dicen que no hay que correr ¿Por qué no hay que correr? primero si corremos damos la espalda y nos jode marica echense vinagre vinagre en los ojos vinagre en los ojos vinagre ya le calma el ardor pues no pero el pegó una traba no la traba le pegó aparte acabo de ver una señora con la hija marica una señora que está haciendo como mercado algo y botan un bombazo dígame cómo nos corre la gente también si o no? la gente está asustada obvio yo felicito a los que aguantan a los que resisten a los que se les para el Esmas pero yo ya me cagué ¡Cerdos! 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 y tira el gran lacrimógeno y se lo devuelve y vemos como por la banda izquierda viene corriendo claro que sí con la bandera de Colombia ¡Mire! Cayunado dentro del museo nacional es un museo hermano ahora todos los cuadros llorando la moraliza así el grito el grito vea 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 el Dron veael el Dron que anda ¡Piero! Piero pa este hijo de puta verón! no van a tirar tirena pa arriba te está chimbiando ahorita no falta el que sí tira el pie tit Anders ¡GHEEGOLD! mi perro pues he visto toda la gente unida y me parece bacano vóste el celular soy un idiota y incluso nadie la Musilada la final depende de nosotros ya que su amigo le robaron el celular parcia donde pensó que era una piedra y no les más se entusiasmo mucho bueno rea que le van a poner más iba el celular ya va a estar caro comprar otro bueno amigos estamos aquí mirando qué hacer para dónde dirigirnos la gente está como sin saber dónde ir porque nos sacaron de todo lado estamos aquí de fondo estamos acá con la policía nacional ahí está mirando acá acá que significa que debe ser como algunos cerdos es que los gases pero ahí está la policía y ahí viendo a la gente como él es más cerrando la gente para que no protesta a todos esos hijueputas para que sean serios para que sean serios también a esos también sino que es que si eso están ahí no se unen y bailan es que me dio miedo ahhh le da miedo el gas obvio pero a quién no le da miedo el gas bueno a mí no me acompaño los ojos cayó y acá le están botando piedra le están botando piedra qué pasó que no hay que correr estamos viendo corriente yo quiero decir que los tombos son unos hijueputas vaya vaya 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 la nueva arenga hermano muchas gracias por la ayuda de verdad por cuidarnos más que todo no porque vamos a tu programa si no no es que eso es lo que hace les más desorganizarnos a todos para sacarnos corriendo pero bueno vamos a correr vamos a correr eso es vamos a caminar pero para allá vamos a caminar pero para allá vamos a caminar pero para allá lo que dijimos pasó nos sacaron pero la gente vuelve y vuelve más gente todavía llegaron a unos pero vienen más viene más pueblo huevon tiene mucho más gente vea lo que viene de gente esa vez venga lo pedo esta mamá y vea más gente que nunca ahora si se vino el pueblo vamos todos para el centro hermano no quedamos visón colombia está en unidad don a parar para avanzar viva el pano nacional a parar para avanzar viva el pano nacional ahora si vamos vamos con toda hermano vamos con toda para el centro vamos a ver si sacan a todo este parce super ricas presentes papá que no le pongan que no le pongan igual todo rico hijo de puta todo rico a luca todo rico a luca todo rico a luca todo rico a luca por el todo rico a luca todo rico a luca es una papita para que quiera registrado esta mierda vamos con la avenida caracas con calle 26 se sacaron otra vez la gente quedó otra vez veníamos para acá mucho parche y otra vez y estamos solo marchando hermano marcha marchando con calma marchando gritando quejándolos y vea la gente quiere protestar maguito pero no saben para donde echar siguen dispersando la gente hay una dicotomía hay una dicotomía la gente que dice que hay que pararse duro y que no hay que sacar y los que nos devolvemos y hombre es que después de que matan a dylan nos dimos cuenta que el esmad marica puede matar al que quiera hermano porque lo único que quieren es que la gente pueda protestar caen gases aquí al ladito gases lacrimógenos aquí nomas y es muy triste ver verdad ver que el país donde usted nació si donde usted vive su vida donde uno quiere vivir también donde uno quiere vivir porque tiene cosas muy bonitas pasa esta mierda y no lo dejan protestar de verdad que están metiéndonos el dedo de verdad que esto es una dictadura en serio esto es una dictadura protestar es un derecho que tenemos ahí en el pueblo para quejarse a los que no le gustan muchas gracias a nuestro camarógrafo que no comes de nada pero esto es mejor que el de la prueba de todo y oiga pero ese granizo de hoy si esta muy raro no? ya esta lloviendo muy duro mire ese granizo yo veo estos granizos grandes claro este hijo de puta es que estos muchos granizos por razón se rompen los vidrios bueno ya siendo las ocho y media de la noche ya se acabaron las manifestaciones aquí fue donde pasó toda la locura de ahorita acá fue donde estabamos corriendo mejor dicho y pues vamos estamos acá vemos aquí como ese señor salinas pero vemos ya aquí limpiando todos todos los grafitis todo el mierdero que esta tarde que opina usted de todo lo que pasó esta tarde acá? pues la verdad pienso yo que se salió todo esto de control fue por más que todo por los indigentes bueno los de las bandas por ahí porque es que los que venían así como en son de paz a hacer la manifestación la protesta como tal pues eso no tienen casi nada que ver que en esto y usted está de acuerdo con toda la marcha con lo que está pasando? si por la marcha así como tal porque es un derecho que tenemos todos los colombianos obviamente unos tratan de que todo cambie pero otros que se dedican es solo al vandalismo y eso si no hay derecho de que por el derecho a marchar ahora tenga usted que pagar los platos rotos acá y que nadie le va a ayudar digamos uno viene y grabe y no lo ayuda se apoya la marcha pero si pero no el vandalismo el vandalismo también pone a pagar los platos rotos a alguien que no tiene nada que ver y ese grafiti que está borrando que decía? pues hay un numero ahí para la verdad yo no se que significa será el whatsapp de alguna china que le dejó? no eso es un chance para que apueste si hay que protestar pero si si hay que ver a quien le hace uno daño porque el daño no lo hace el congreso a las personas pero si uno lo hace daño a las personas también pues no estamos haciendo nada con las marchas bueno pues don Salina muchas gracias que le rinda nos vemos mire todas las latas que es 4 o 5 vea a ver que dice ay dios mio dice Uribe es un hijo está en inglés pero dice como 40 milímetros bomba proyectil de humo para rango extendido que alcanza hasta 137 metros de distancia y es que eso sale muy duro esas pistolas hermano vea advertencias advertencias del real lacrimógeno a ver no se lo de al es mal o sea pero el sexo sexo no se lo de que son re perros le van a romper el corazón no vea dice no dispare directamente a una persona puede causar una vida seria o hasta la muerte mire las mierdas que nos tiraron toda la tarde la mierda que nos tiraron ahí al ladito y hasta en la lata lo dice pues es que los de las manos habla en inglés ah eso es y después están acá en el bachillerato que van a saber por aquí dice el exceso de gas lacrimógeno es perjudicial para la salud pero ya se lo expendi de gas lacrimógeno me lo diga es verdad 15 latas y quién paga estas latas que nos hacen daño nosotros nosotros y ahora con la reforma por fin llegamos a nuestro donde queríamos llegar al principio y no nos han dejado el famoso parque bicentenario oiga qué contraste no qué contraste de esta tarde a la calma de esta noche no de gases bombas es lo que más destaca usted muchas cosas que ver el es más atacando a la gente pero también vimos gente atacando a la policía señores que apoyan la marcha otros que no tanto de un poco no lo creo que con lo que me quedó esta noche son los contrastes la conclusión pues a la que llegó yo esta noche recibiendo todo lo que pasó es que si está colombia muy unida no se asimieron porque todo el mundo está inconforme con la reforma pero es lo mismo que ha hablado usted y es que hay muchos contrastes y todo el mundo tiene razón si usted habla con el vándalo que es este grafite acá y le da sus argumentos y usted dice qué argumento vale si habla con el que está en contra del vándalo entonces tiene unos buenos argumentos si habla con un policía tiene sus argumentos y ahora y todo lo tiene argumento entonces me parece es como muy irónico como todo el mundo está siendo afectado por los mismos que es por el señor iván duque por el congreso por el gobierno y somos nosotros los que estamos afectados que a los mismos policiales afecta a su familia que a la gente les más le afecta a su familia la reforma de las marchas fueran policías fueran celadores fuéramos nosotros los marchantes a todos nos afectan las decisiones que está tomando esa gente desde sus casitas y el huido heridos si me entiendo y pasaron muchas cosas y el gobierno que son los idioputas que generaron todo esto de estar allá en la casa salió el gobierno diciendo no vamos a quitar la reforma pero lo vamos a hablar lo vamos a hablar después de todo lo que acaba de pasar dijo las reformas son impopulares pero necesarias dijo luego de que muchas veces antes de ser presidente dijo que jamás la reforma el mandó a marchar a la gente en contra de los impuestos no pueden subir los impuestos y ahora viene a decir que son impopulares pero es necesaria y popular este hijo es más popular pero es necesario jajaja debe ver que el gobierno está volviendo a su país y la gente se está volviendo mierda entre ellos por las decisiones de los que están allá arriba de los que montamos de los que elegimos hay que seguir el paro si hay que marchar otra vez volveremos a marchar hasta que cambie esta situación y no salgan a marchar que por el virus que no está matando nada el virus que no está matando la corrupción a tanta desprestigio que le hicieron a petro y a todo que nos iba a volver venezuela y mira cómo nos tiene que de verdad mira cómo nos tiene que ya ni venezolanos acá les dio pena el venezolano ya que hay muchos compatriotas yo tengo unos manis por acá pues bueno amigos seguiremos reportando mirar qué pasa seguiremos parando y la idea es mostrar las cosas cómo pasaron cómo sucedieron y ya que la gente saque sus propias deducciones para hacer lo que pase tiene que estar más unida la gente que no querido público de fondos un ánimos contra una monos una no no mamá 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 bueno pues bueno amigos este especial de fondos es un reportaje aquí sobre el paro nacional y nada pues veremos qué sigue pasando seguiremos informando y si hay que hacer más para después ojalá la gente lo haremos siga siendo muchas gracias por vernos Fox News